En un camión de primera Cedí por la vía, pero no le vi ni el polvo, quién sabe por qué sería En la primera estación bajé, pero a la carrera Ya me andaba por llegar a la central camionera Para alcanzar a la ingrata que llevaba mi cartera Como me agarró ventaja, ya no la pude alcanzar Y no he podido encontrarla para alegrar de mis males Por eso cada que miro que un autobús va llegando Mientras que la gente baja, mi peso está suspirando Me acuerdo de mi dinero, con quien lo andará gastando Como me agarró ventaja, ya no la pude alcanzar Y no he podido encontrarla para alivio de mis males Por eso me ven pagando por todas las terminales